Rechazo total del CNE ante pronunciamiento amenazante de Petro. El Consejo Nacional Electoral, CNE, de Colombia rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que calificó a los miembros del CNE como vagabundos corruptos. Las declaraciones del presidente Petro se produjeron después de que el CNE anunciara una indagación de su campaña presidencial. En respuesta a esta investigación, Petro afirmó, ha empezado el golpe blando. Los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, han radicado la ponencia ante ese tribunal que busca investigar al presidente Gustavo Petro por las irregularidades en las cuentas de su campaña a la presidencia de 2022. Los togados presentaron el texto en el que se pide oficialmente que se abran cargos contra el actual mandatario por los gastos no reportados de la campaña Petro-Presidente. El CNE ha expresado su preocupación por las declaraciones del presidente Petro y ha hecho un llamado al respeto de las decisiones del tribunal electoral. La entidad ha reiterado su compromiso con la transparencia y la legalidad en los procesos electorales.